Lo que trabajamos es el tema de vacunación, lo trabajamos a través de este café científico como un taller de debate con los niños desde primer grado hasta sexto grado. Asistieron padres y también participaron los docentes. Se trabajó en grupo y la devolución de los niños y de sus conocimientos es realmente interesante. Fue muy gratificante en ese sentido cómo se involucraron en el desafío y cómo participaron ellos diciendo todo lo que sabían y que sabían bastantes acerca de vacunación. Bueno, ¿cuál es la importancia de trabajar una temática como es la vacunación en el nivel primario con estudiantes que están en edad escolar? Sí, tenemos el apoyo permanente de las chicas de psicopedagogía que nos dan una mano en ese sentido. Pero bueno, en esto de que es la divulgación uno tiene que acercarse a la otra persona que es el receptor de esta noticia o de esta información que estamos trabajando. que siempre rondó acerca de la concientización social de lo que significa vacunarse. Cómo proteger a aquellos que no pueden acceder a la vacunación porque no tienen la edad adecuada para asistir a esto. Bien, desde la facultad, desde las cátedras que ustedes trabajan, ¿qué significa ir a otros contextos, a otros entornos y con otros destinatarios, digamos, de las temáticas? Es súper interesante, es algo más democratizador, moviliza el laboratorio y no quedarnos encerrados en la parte de lo que es ciencia pura y abrirnos más a la comunidad y la interacción con las instituciones educativas, súper interesante, muy gratificante y por otro lado nos construimos nosotros también. Se desarrolla un diálogo, ida y vuelta, pregunta de los niños, se va construyendo en conjunto, digamos, la propuesta, las ideas, ¿cómo valorás esa instancia? Es súper positiva, es muy interesante, los niños no tienen miedo de expresar lo que saben, de poder dibujar cómo ellos se imaginan que es una enfermedad, cómo toman todo ese aprendizaje que tienen en la escuela, que no es a lo mejor tan disciplinar ni tan cercano a lo nuestro, pero que ellos lo pueden visualizar a su manera, en su complejidad y también con lo que es la educación informal, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con lo que tiene que ver con experiencias de vida. Y han participado de manera muy interesante, preguntando y también colaborando con sus inquietudes y sus conocimientos que ellos tienen establecidos.